Últimas peleas Mister Contra 24 Es que yo medio soltaba Se rompe el equilibrio y se rompe la muralla Pero nada, nada ha pasado LP, LP Mister Low punch Low punch Mister Ush Bien Bien Miren la puta El que lo que usted le esta diciendo ahorita a Jesús, relajes Tenga paciencia Si estoy relajado No pues como es el primero en el ranking para el lado Y a Grindr no la trajo Vamos a recibir a Grindr Yo la trajo no la vengo también ¿Van eh? Para ver Para ver Voy a traer una consola Si Un CRT Porque no la trajo Porque no la trajo Si, si no entiende todavía Uy, naked Doble naked Ah bueno Doble naked No se que paso ahí pero bueno Recién uno puso una hechaza en la carrera Rechazan todo ese Te lo llevas Hay bien Especina, especina.